Hace un par de días Marathon presentó las nuevas camisetas de la selección de Ecuador con las que disputará los primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026 y calculo yo que para el 2024 también sacarán nuevas camisetas para la Copa América así que ¿por qué estrenan nuevas camisetas en este momento? La verdad que no lo sé pero vamos a ver Esta es la camiseta titular, me parece que está muy bonita me gusta el detalle del cuello, me gusta el detalle de las líneas a lo largo de toda la camiseta pero lo que no me convence del todo es el tono del amarillo creo que si el color principal de tu camiseta es el amarillo tiene que ser un amarillo fuerte, un amarillo potente y este tono más opaco la verdad que no me gusta mucho pero de igual manera me parece que la camiseta está bastante bien Esta es la camiseta alternativa y la verdad que no me gusta mucho el tono de azul no me agrada del todo y lo que me pasa con esta camiseta es que la anterior camiseta alternativa de la selección de Ecuador era hermosa, la verdad que competirle a esa camiseta anterior es muy difícil y esta definitivamente me parece que no le compite acá podemos ver la comparación de las camisetas las dos anteriores con las dos nuevas en cuanto a la titular, sí me gusta más el diseño de la nueva pero preferiría que tuviera un tono de amarillo como el del anterior y en cuanto a la alternativa definitivamente me quedo con la anterior ¿Qué opinan ustedes?